28 minutos y estamos aquí hoy prestigiados con la presencia de Damaris Young, presidenta del Comité Olímpico de Panamá. Damaris, buenos días, bienvenida y felicidades. El privilegio es mío, muchísimas gracias a ustedes por estarnos aquí. Doble felicitación, uno, ha sido reconocida o ha sido ascendida al miembro del Comité Olímpico Internacional. ¿Cuál es la palabra correcta? No creo, decir ascenso no creo, yo creo que es un reconocimiento de parte del Comité Olímpico Internacional de reconocer el trabajo que a lo largo de todos estos años se ha venido haciendo en Panamá y que bueno, digamos de alguna manera que es a mí a quien me toca dar la cara por ese trabajo. Pero yo tenía entendido, y me corrige si yo tenía mal entendido, que cuando un miembro de un Comité Olímpico Nacional tenía tantos años en el cargo, automáticamente lo hacían miembro del Comité Olímpico Internacional. Para nada. ¿No? ¿Cómo es la mecánica de eso? No, bueno, primero que es una posición, solamente hay 115 miembros COI en todo el mundo. Y esos 115 miembros se escogen en base a unos criterios que establece la Carta Olímpica. Tiene que haber, hay una comisión de nominación en donde, por ejemplo, estuvo la expresidenta Laura Chinchilla, entre otras muchas personas de reconocimiento, sí o sí tiene que ser miembros del COI los que la forman, y en ninguno de los casos el requisito implica tiempo, para nada. El requisito, digamos, más importante, más allá obviamente de capacidades de un trabajo, es que esa persona preste y haya prestado servicios excepcionales al movimiento olímpico. Y esa, y esa, ocupar ese cargo, ese espacio en el Comité Olímpico Internacional, ¿está vinculado a que siga siendo presidente del Comité Olímpico de Panamá? ¿O en algún momento puede dejar de serlo y seguirá siendo miembro del COI? Se puede seguir, por supuesto. Al final es importante decir algo también. Mi nominación, son 115 miembros que se proponen en función de cuatro aspectos específicos, los constituyentes del movimiento olímpico. Por un lado, por un lado, por un lado tienes a 15 miembros que se postulan por parte de los propios atletas y que ellos mismos lo escogen en cada Juego Olímpico, como fue lo que vieron ustedes en la ceremonia de clausura, que se escogieron 4 o 9 miembros. Luego tienes 15 personas que se escogen a propuestas de los Comités Olímpicos Nacionales, con una función ligada a los Comités Olímpicos Nacionales, que ha sido mi caso. 15 más con una función ligada a una federación internacional, y luego te quedan 70 miembros que son personas naturales, en todos los casos también anteriores, pero que hayan prestado servicios excepcionales al movimiento y que el movimiento considere que son personas que son de valía para la organización. La sesión del COI, que es básicamente el ente máximo en toma de decisiones, es sumamente importante porque allí es donde se toman las decisiones más relevantes para la organización. Desde la modificación de la Carta Olímpica, por ejemplo, que es la que define los aspectos más elementales del funcionamiento de los Juegos del Comité Olímpico Internacional, del movimiento olímpico a nivel internacional, hasta, por ejemplo, también, que es una de las tareas que va a pasar ahora, en el mes de marzo, se va a escoger al nuevo presidente del Comité Olímpico Internacional, o, por ejemplo, la elección de las ciudades sedes, como hicimos en la sesión anterior, que se escogió los Alpes franceses como sede de los Juegos Olímpicos de invierno y, posteriormente, Utah, que también nuevamente va a ser sede de los Juegos Olímpicos, entre muchas otras. Bueno, aquí el señor está bravo porque eliminaron el breakdance. Sí, bueno. Está disgustadísimo. No, bueno, pero... Ayer se rasgaba la vestidura, ¿cómo era posible que yo dijera que es que hacía el breakdance? No, pues... Pues ya eliminaron, fuera de aquí. Perfecto. Claro, pero es importante decir, el programa de los Juegos, el programa deportivo de los Juegos, es variante. Sí, exacto. Si usted se da cuenta... Saca el béisbol. Es el garante de usted, por ejemplo. Saca el béisbol, mete el béisbol. Es correcto, y hay varios elementos puntuales que, bueno, toman un papel preponderante para tomar esa decisión. Para nosotros, personalmente, por ejemplo, la inclusión en Los Ángeles 2028 de un deporte como flag fútbol, o la inclusión, por ejemplo, nuevamente, el de béisbol, para nosotros es muy importante, porque son deportes en que tenemos gran potencialidad y, por tanto, pues, deberíamos hacer procesos de clasificación con mucha mayor proyección que en otros deportes que están allí convocados. Presidenta, hay una realidad. En París 2024 se vio como, por ejemplo, San Vicente obtuvo medallas, Perú volvió a tener una medalla olímpica, pero la actuación de los países latinoamericanos, si vamos a ver el récord de medallas, dejó mucho que desear, sobre todo, hablando de México, hablando de Argentina, incluso la propia Cuba. Panamá obtuvo una medalla, pero no fue la mayor cantidad de deportistas que llevó a una olimpiada. En Tokio llevó 10 atletas, en Río llevó a 10 atletas. En esta oportunidad fueron 8. Le pregunto como presidenta del Comité Olímpico de Panamá y también como miembro del COI Internacional, para usted, ¿cuál es la calificación y la opinión de la actuación de los países latinoamericanos en esta Olimpia y de Panamá? Bueno, lo primero, hasta donde yo recuerdo, San Vicente no obtuvo ninguna medalla. Creo que fue San Lucía, con Julius Alfred, en los 100 metros. Debo decirte y voy a empezar contestando la primera cosa de cuál es la calificación. No lo digo yo, lo dice Panamá porque es el ente continental del deporte. Es la primera vez que 18 de los 41 comités olímpicos nacionales de América obtienen medalla, al menos una. O sea, que eso quiere decir que ha habido una mejora cualitativa desde el punto de vista de resultados deportivos para el continente en unos Juegos Olímpicos. Segundo, el campeón fue Estados Unidos, es decir, la potencia de nuestra área, lo cual creo que también ratifica. Y en ese top 20 tuvimos a Canadá, tuvimos a Brasil. Así que desde esa perspectiva yo creo que fueron unos Juegos exitosos para América. Y que tiene mucho que ver también con las decisiones que desde Panamá se tomaron para propiciar mejores condiciones de entrenamiento, especialmente previamente para nuestros atletas. Con relación a lo que me preguntas de los 8 a los 10 atletas, los programas, y lo hablaba hace unos segundos atrás, los programas deportivos condicionan mucho las posibilidades de conseguir las plazas. Eso es una realidad. Si por ejemplo Panamá hubiese tenido la oportunidad de tener otros deportes en donde tenemos mayor potencialidad, pues probablemente tuviéramos más atletas. Lo que sí es una realidad, el objetivo que nosotros nos habíamos planteado cuando terminó Tokio, es que queríamos tener más o menos 2, 12 atletas en juego. No llegamos a esa meta de los 12 atletas. Y hay varias razones que explican eso. Sin embargo, y el lado positivo para nosotros es que muchos de esos atletas que no lograron estar, estuvieron muy, muy, muy cerca de lograrlo. En algunos casos, incluso siendo primeros substitutos, que si pasaba alguna situación, pues inmediatamente entraban ellos. Caso, por ejemplo, de Ignacia, caso, por ejemplo, de lucha, Jorlenis Morán, que faltando 4 segundos, ganando el combate, la empatan y perdemos la clasificación. Así que desde esa perspectiva, quizás en cantidad no fue, el objetivo no se alcanzó, pero en calidad definitivamente que han sido de los mejores resultados que Panamá ha tenido en su historia de participación en juegos. Para estar claro, para ustedes y para, viendo el número de Panam, me quedo con eso. Es más importante el número de países que obtienen una medalla que la cantidad de medallas que se pueden obtener por país. Porque, vuelvo a, usted dice, son 18 países de América Latina que tuvieron al menos una medalla. Perfecto. Y que es la primera vez que pasa. Muy bien. Pero los resultados de Colombia, México, Argentina, Venezuela, Cuba, no fueron ni siquiera cercanos a los vividos en Tokio y en Río. Entonces la pregunta es, ¿qué es más importante? ¿Que más países ganen al menos una medalla o que se obtengan más medallas por países? Mire, yo no le puedo contestar por Colombia, ni por Venezuela, ni por Cuba, porque yo creo que cada uno tendrá su respectiva estrategia. Lo que a mí sí, y que creo que es importante destacar, es que el nivel competitivo de nuestra región ha aumentado. Cada vez más es más difícil y hay menos concentración en las medallas de quienes se las ganan. Y eso para nosotros como Panamá es muy importante. Decía yo ayer casualmente en una entrevista, y que también lo viene ratificando, lo que ha venido pasando en los resultados de los Juegos en el ciclo olímpico. Panamá obtiene su mejor representación más de 50 años, desde que fuimos sede en los años 70 con 5 medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Luego vamos a los Juegos Panamericanos y tenemos la mayor cantidad de medallas que hemos obtenido en calidad y los mejores resultados que ha obtenido Panamá. Si queremos avanzar a alguien, tenemos que ganarle, y ese alguien evidentemente se va, como quien dice, ahí perdiendo esa hegemonía. Y yo creo que eso habla, vuelvo, insisto, de la competitividad, que cada vez es mejor y es más, y eso es bueno para nosotros. Como país y como región, porque eso significa que vamos a poder, que nuestros atletas ya no tengan que viajar tanto en determinados deportes a Europa, a otros lugares que nos cuesta más dinero, que están más lejos de su familia, que son circunstancias y condiciones totalmente diferentes a, por ejemplo, poder prepararlos aquí en América. Presidenta, ¿qué nos falta como país para poder, por un lado, tener mayor cantidad y una mejor preparación para los atletas que podemos llegar a desarrollar? Porque pasa la fiesta, pasa el festejo de la medalla, pasa la alegría por el desarrollo en París 2024, pero, ¿cómo se hace para que esto sea un avance para el país? Y no volvamos a los problemas de siempre, de peleas de federaciones, de que el atleta no tiene los recursos para prepararse, de que Panamá llega y va a participar porque participa, ¿cómo se hace para cambiar esa realidad, que es la que vivimos en el día a día? No, bueno, yo creo que justamente, y los resultados nos los dicen, es lo que hemos venido trabajando para generar una realidad diferente. Es consistente nuestras participaciones y nuestros resultados en estos últimos tres años y medio, con que, si en efecto fuese casualidad y no causalidad, no tuviésemos los resultados que tuvimos en Centroamericanos y del Caribe, en Panamericano, incluso por primera vez en nuestra historia de participación en Juegos de Playa, Panamá obtiene medallas, eso no había pasado. Y como quien dice, le ponemos la cerecita del pastel para los Juegos Olímpicos, yo comentaba también que cuando fuimos a Río fue un diploma olímpico, luego fuimos a Tokio, dos diplomas olímpicos, y luego estuvimos ahora en París con una medalla. ¿Qué quiere decir eso? Que hay consistencia en el trabajo que se ha venido haciendo. Ahora, ¿qué es lo que hay que seguir haciendo? Al menos desde nuestra perspectiva. Lo primero, y debo ser también muy enfática, esto no es que nos lo inventábamos o que nos parece. Hay unos investigadores muy importantes en el mundo que hicieron, bueno, les surgió la pregunta, bueno, ¿qué hacen los países que más medallas ganan para seguir estando allí? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué es lo que hacen distinto o particular? ¿O qué es lo que lo hace común? Ellos desarrollaron una cosa que se llama el método split, que significa políticas internacionales para liderar el deporte, el éxito en el deporte. Y ellos establecieron un modelo que te dice cuáles son los nueve criterios que son comunes a todos esos 17, 18 países más o menos que analizaron. Y esa ha sido la guía que nosotros desde el Comité Olímpico de Panamá, eso le llamamos meta olímpica, desde el Comité Olímpico de Panamá hemos venido llevando adelante. Esos nueve pilares, su primer input, por decirlo así, es que haya financiación estable, que evidentemente para poder desarrollar los otros ocho ítems necesitas tener financiación estable. Definitivamente instalaciones de alto nivel a disposición justamente de los atletas y en condiciones óptimas, en cumplimiento con las reglamentaciones internacionales, que ese es uno de los problemas que tenemos aquí en Panamá. Yo personalmente en mi condición de miembro del Consejo, y se lo puede decir cualquier persona del Consejo de Pan Deporte, siempre hago el mismo hincapié, que hay que construir instalaciones deportivas que atiendan a las reglamentaciones. El tema de entrenadores es otro tema sumamente importante. Creamos el Programa Nacional de Certificación de Entrenadores, que por primera vez nunca en Panamá había tenido un Programa Nacional de Certificación de Entrenadores, con financiamiento externo completamente. Nada de financiamiento público. Más de dos autores de toda Iberoamérica, con alta competencia de las universidades más prestigiosas del mundo, nos prestaron sus conocimientos para poder escribir los más de 29, 28 títulos que tienen los tres manuales específicos, todos los manuales registrados, y que hoy ya son, como quien dice, la parte fundamental del proceso de preparación de nuestros entrenadores en cada uno de sus niveles. Y así hay una serie de elementos que son la tarea que nosotros hemos estado tratando de que en efecto puedan tener a la disposición nuestros atletas. Yo creo que esa es la línea a seguir. Conversaba también lo importante que es la planificación para poder lograr estos objetivos, y que creo que los resultados que se han venido dando en los últimos años nos demuestran que haciendo de forma correcta y transparente las cosas, sí se pueden lograr grandes objetivos. Decía usted más temprano que si la calidad, que si vemos países como Cuba, que si vemos países como Venezuela que no obtienen medalla o que no obtienen la cantidad que estaban acostumbrados, pero bueno, para nosotros eso significa oportunidad, por un lado, y por el otro lado también creo que ratifica que vamos en la línea correcta hacia lograr esos objetivos deportivos que como país nos queremos proponer. Esto lo digo yo, no lo dice usted, lo recalco. La política está metida en el deporte y afecta al deporte y a los atletas. Y eso ha pasado en los últimos años en Panamá y se ha visto públicamente y ha arrojado investigaciones periodísticas. Pero, ¿cómo se hace para que las nuevas generaciones tomen de ejemplo a los Alonso Edward, que lamentablemente no pudo llegar por una lesión, a los Hillary Heron, a las Ateína Bailon, para poder decir, yo quiero ser como ellos y que se avance en la formación de más atletas. Pero evidentemente para eso hay que sacar los intereses políticos y fortalecer aún más la formación de la persona y del atleta en sí. Claro, lo primero y es gran parte también de la estrategia que nosotros como organización, yo creo que la educación es la clave del éxito para poder lograr cambios que de verdad trasciendan en el tiempo. Cuando ya Damarillo no sea más presidente del Comité Olímpico de Panamá, tendrá que haber otro liderazgo y ese liderazgo tendrá la responsabilidad de continuar institucionalmente lo que o el trabajo que nosotros en términos de capacitación hemos hecho. Yo veo una gran diferencia, yo siempre hago este comentario cuando me tocó hacer el primer plan estratégico del Comité por allá por el año 2014, me llamó mucho la atención en ese momento, bueno, una niña de 20 y pico de años me llamó mucho la atención que ni siquiera el 2% de nuestros dirigentes tenían formación en administración o gestión deportiva. Y si bien tenían títulos universitarios, un porcentaje bastante bueno, pues no tenían formación de administración o en gerencia, eso es como que usted quiera ser periodista y se siente aquí porque usted dice que sabe hablar y está bien, yo lo respeto, pero no creo que desde el punto de vista de la competencia esa sea la persona más idónea para poder hacer la tarea, la labor dirigencial. Entonces, cuando aunábamos eso al promedio de años que tenía la dirigencia deportiva por encima de los 25 años y en ese momento nuestras organizaciones deportivas, federaciones nacionales más o menos empezaron a crear o existir en los años 50, 60, teníamos más o menos 40, 50 años en promedio de constitución y usted tenía un liderazgo que tenía 25, 30 años en promedio de estar allí. Eso le dice que había un gran problema en términos dirigencial y explicaba mucho las situaciones que estábamos viviendo a nivel de gobernanza en ese momento dentro del movimiento deportivo como tal. Entonces, nosotros hemos establecido un mecanismo de formación a hoy más del 27% de nuestros miembros de juntas directivas alrededor de 298 que es el total del universo de directivos que hay en las 40 federaciones nacionales que forman parte del comité alrededor del 27% han pasado por algunos de los procesos de formación del comité. Hicimos el primer estudio de gobernanza, revisión de la gobernanza de las organizaciones deportivas, ya estamos en el segundo, el primero se hizo en los primeros cuatro años del ciclo anterior y hemos visto realmente cambios positivos, indicadores que han variado en términos de la forma en cómo se gestiona y eso tiene un impacto directo en esas organizaciones deportivas. Aquí hay organizaciones deportivas que funcionan con plan estratégico, que hacen sus evaluaciones y ahí se ven los resultados que hemos venido logrando a lo largo del tiempo. Así que yo le diría que la educación para mí es la clave del éxito. Ahí vienen otros elementos como lo son la profesionalización, que es sumamente importante, como lo son la utilización adecuada de los recursos, porque a veces decimos que no hay dinero, si a veces no llega, pero muchas veces hay dinero, pero ese dinero no se utiliza de la forma correcta o no se utiliza para los objetivos que deberían utilizarse y ahí hay una gran tarea y responsabilidad como sociedad que hacer. Presidenta, ¿hay federaciones que están secuestradas? ¿Secuestradas? ¿En qué sentido? En el sentido del tema político. No, 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 no. El tema político y de intereses. Ayer hablábamos de quienes lideran algunas federaciones y uno no termina de entender por qué esos nombres están allí. Porque esta persona... Que ganan, Gonzalo. ¿Ah? Ganan en las elecciones. Perfecto, perfecto. Y eso es completamente válido, completamente válido, porque a través de un voto popular, entre comillas, llegan a dirigir esa federación. Ojalá fuera un voto popular. Bueno, pero a ver, las personas allí alrededor, ¿no? Si habláramos en un pequeño sector, para usted hay un... digamos que las federaciones se encuentran en un estado de salud estable. Bueno, vamos a ver. Yo creo que ahí no sería mi opinión. Es lo que nos ha arrojado, como decía, el estudio de gobernanza. Nosotros ya, desde que vino el cambio de todas las juntas directivas, hemos hecho, creo, sin mal no recuerdo, creo que son 35, 36 de las 40 que ya han hecho lo que nosotros le llamamos la encuesta de gobernanza. Son más de 117 indicadores que evaluamos. Nos faltan muy poquitas y estamos ya casualmente terminando. Obviamente, a priori, ya conozco gran parte de esos resultados. Hay trabajo por hacer. Eso es una realidad. Sin embargo, yo sí le diría que primero hay que entender que las organizaciones deportivas son autónomas y que son las personas que forman parte de su membresía las que tienen la responsabilidad de escoger a su liderazgo. Esa es su tarea y su responsabilidad. Nosotros como organización, lo que podemos hacer es ayudarle a darle lineamientos, que en este caso son los principios de buena gobernanza que aprueba el Comité Olímpico Internacional. Es lo que propiciamos su educación para que los puedan implementar. Uno de esos principios nos habla de que existan elecciones libres, participativas, y esa es una tarea y una responsabilidad de las personas que forman parte de esa organización de exigirle a ese liderazgo que en efecto esas elecciones se puedan dar de esa manera. Hay un tema que a mí me llama mucho la atención. Es la inclusión del Comité Olímpico a los deportes que son más cercanos a los jóvenes. El tema del surf, el tema del skate, el tema incluso de la escalada deportiva, el breakdance en Francia, que para Francia como país era muy importante. Y lo que viene ahora en Los Ángeles, el tema de la cross, un tema muy universitario, el squash. ¿Panamá cómo está con respecto a la cercanía para con los jóvenes de este tipo de deporte? Sobre todo cuando vemos el skate femenino, niñas de 14, 12 años siendo medallistas olímpicas. ¿Estamos trabajando en función a esos nuevos deportes olímpicos para la atracción y el del interés de los jóvenes? Sí, bueno, lo primero y que debo también hacer un pequeño aquí énfasis. Nosotros el año pasado, no el año pasado, no, en marzo fue esto, perdón, o abril, ya ni me acuerdo en qué me fue. Pero bueno, en todo caso, justamente con el Comité Olímpico Internacional, Panamá fue uno de los ocho países que fue escogido para establecer el diagnóstico del marco de los derechos humanos para los niños en el deporte del Comité Olímpico Internacional. Estuvieron aquí entrevistando a muchos de nuestros atletas. Yo creo que ese es uno de los grandes retos que como organización, entiéndase el COI, tenemos hoy en día porque cada vez más vemos que niños, niños, literalmente, en 12, 13, 14 años, están siendo parte de los Juegos. Y eso implica responsabilidades adicionales. Así que desde esa perspectiva, bueno, importante decir que ya se está trabajando en un marco para la protección de los derechos humanos de este niño. Lo otro que me comentabas era específicamente qué nosotros como país estamos haciendo para atender esas necesidades. Y ahí es donde, por ejemplo, las políticas públicas forman parte esencial de ese proceso para poder asegurarlo. Nosotros como Comité Olímpico Nacional no somos los entes administradores de los deportes, son las federaciones nacionales, son ellos los encargados de la promoción y del desarrollo del deporte desde el punto de vista del alto rendimiento. Y es el Estado a través de PAN Deportes el que tiene la responsabilidad del desarrollo del deporte para todos. Es una realidad también que si no tenemos instalaciones deportivas en donde los atletas se puedan desarrollar, pues difícilmente vamos a poder brindar las oportunidades de desarrollo en otros deportes, digamos, entre comillas, no tradicionales. Creo que hay tareas por hacer. Por ejemplo, muchos países de la región el tema flag football no es tan atractivo, pero para nosotros como país sí. Y eso yo creo que está muy condicionado también con la forma en cómo se ha dado la práctica deportiva en el país y la influencia de los americanos que hemos tenido en el tiempo, que no es lo mismo por ejemplo en otros países de la región. Tarea por hacer, hay muchísima. Esa es una realidad. Casualmente nosotros con el Ministerio de Educación, con la señora ministra, antes de partir a París nos reunimos. Hay un gran interés en establecer un marco de colaboración que nos permita que existan mayor alfabetización física en nuestra población. Y eso empieza desde la juventud, desde los niños que están en la escuela. Presidenta, me quedó la duda del principio de esta entrevista. Porque ayer hacíamos el debate aquí del breakdance, no del breakdance. Hablábamos de que volvía al béisbol, de que va a aparecer el softball, si no me equivoco. ¿Quién decide y cómo se decide qué deporte va y qué deporte no va? ¿Y cuál es un deporte? Porque aquí Gonzalo dice que puede valer breakdance y dice que iba a las Olimpiadas a participar en Panamá. Como en casa de Australia que salió una muchacha que hizo 10 pasos o 40 pasos y según los que saben del tema dicen que no hizo nada de breakdance y le pusieron cero. ¿Quién decide y quién no decide y cómo se hace para llegar? Bueno, primero una cosa es el juzgamiento técnico que ahora vamos allá. Pero no, vamos a ver. El deporte en este caso, voy a ponerlo así muy muy sencillo. El deporte vamos a decir es acuático, ¿verdad? Dentro de acuáticos hay diferentes modalidades deportivas. Entiéndase, por ejemplo, natación artística, natación de carrera, water polo, clavados, etc. Entonces, los deportes es específicamente la sesión del COI, es decir, estas 115 personas la que tienen la facultad de decisión de cuáles son los deportes que van a entrar en los Juegos Olímpicos. Ya la carta olímpica, si usted la agarra, le va a decir cuál es lo que le llaman el programa base de los Juegos. A partir de allí, los comités organizadores de los Juegos, entiéndase quién va a organizar el respectivo juego, tiene la posibilidad de proponerle al Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional la inclusión de deportes o modalidades deportivas. En el caso, por ejemplo, ahora para Los Ángeles, vamos a decir, el deporte que ellos han propuesto, en este caso general, fútbol americano, la modalidad es flag fútbol. Es decisión del Comité Ejecutivo aprobar o rechazar esa propuesta que hace. En su momento, Japón dijo, oye, es que yo quiero tener béisbol, porque era demasiado importante. Y cada país tiene cuáles son los deportes o modalidades deportivas y cuáles no, correcto. Como parís con el béisbol. Claro, claro, que son de su interés, exactamente. Entonces, así es como entra un programa o una modalidad deportiva. Pero si hay un mínimo, ¿no? Sí, correcto. Es la que establece la Carta Olímpica, así mismo. Es lo que se llama el programa base de los juegos. Exactamente. Usted agarra la que ahora en la última sesión, tristemente para nosotros, se sacó el boxeo por el desreconocimiento del Comité Olímpico Internacional ya definitivo a la IVA, la International Boxing Association. Entonces, para nosotros no es positivo, pero bueno, eso fue una realidad que ahora pasó y está en riesgo real en Los Ángeles 20-28, boxeo. Justamente hablando de boxeo, pues no podemos salir de lo ocurrido con la boxeadora Iman Khalifa, que en un momento se habló de que era una boxeadora trans, cosa que es completamente falso. Falso, así es. Sino que es una mujer que tiene cromosomas XY, que para algunos, algunos mencionan que esto le da una cierta ventaja sobre otras mujeres en una disciplina como el boxeo. Y ahí empezamos con el debate de, bueno, ¿se puede comparar el boxeo con la natación y en su momento Michael Phelps con el tamaño de sus piernas? Empieza un debate interesante. Usted que formó parte, que forma parte del Comité Olímpico Internacional. Hay quienes dicen, esto es una batalla política entre la Asociación Mundial de Boxeo, el Comité Mundial de Boxeo y las Olimpiadas. ¿Por qué? Porque la Asociación Mundial de Boxeo no permitió a Khalifa participar. ¿Por qué? Por la ventaja que tenía. En el Comité Olímpico Internacional, ¿cuál es la postura con respecto a Iman Khalifa y lo que sucedió durante París 2024? Sí, bueno, ya el COI ha emitido un comunicado al respecto. Primero voy a aclarar, porque creo que es bueno decirlo. No es cierto que Iba en su momento no permitió a Iman Khalifa y a la otra chica, que es un hombre chino que no me acuerdo, Lin Queen, que es algo así. Taiwán. Taiwán, perdón. Asiática. Bueno, en todo caso, a lo que iba es que no es cierto. Fue en el último mundial, donde ya no tenía reconocimiento del Comité Olímpico Internacional, que ellos toman esa decisión. Dicho esto, y una de las cosas más importantes que tiene que haber en cualquier toma de decisión, es que hayan criterios comunes. Eso para nosotros se llama las condiciones de elegibilidad. Es decir, ¿cuáles son los requisitos por los cuales ustedes pueden tomar o no pueden tomar parte? Esos requisitos son objetivos. Es decir, están escritos. No se cambian en el camino, no se modifican en el camino, porque si no, ¿qué certeza de seguridad jurídica le daríamos a todos los atletas que están en ese proceso? Tanto las dos atletas que estamos mencionando, ambas cumplieron con esos requisitos de elegibilidad establecidos desde muchos años atrás para poder participar, tomar parte de los Juegos Olímpicos. Habiendo dicho eso, uno de los requisitos más esenciales para que se pueda dar la competición deportiva es que existan lo que se llama la par conditio, las condiciones de igualdad. Si usted ha cumplido esos requisitos de elegibilidad, si usted objetivamente llena esos requisitos, imagínese usted con qué moral, digamos, y con qué atribución jurídica usted pueda definir al camino ahí en el camino que no va a cumplirlo. Entonces de eso se trata, en eso se basó la decisión, esas condiciones de elegibilidad que se establecen para participar. Ojo, no solo para boxeo, para cualquiera de los atletas que participaron y tomaron parte de los Juegos Olímpicos, pues tienes que cumplirla y tienes que hacerla respetar. Para la presidenta del Comité Olímpico de Panamá, si ya lo tiene en conocimiento, ¿qué atletas que representaron a Panamá en París han anunciado o han informado que esta era su última competición internacional? ¿Y quiénes son aquellos atletas que vienen a relevarlo generacionalmente y que están preparándose para poder llegar a Los Ángeles? Bueno, mira, todavía yo no he recibido comunicación de ningún atleta que vaya a dar un paso al costado. Lo que sí es importante decir, nosotros ahora estamos en el proceso ya de evaluación final con nuestra dirección técnica deportiva para poder entregarle y prontamente estaremos anunciando, como ha sido la tónica, cada vez que vamos a un juego, el informe que se publica en la sección de transparencia, todo lo que nosotros le llamamos la memoria de participación de los Juegos, esta de manera puntual porque culmina un ciclo importante, queremos hacerla de manera pública. Entonces, dicho eso, primero hay que terminar de evaluar lo que fue los Juegos Olímpicos, esperar que tengamos, como quien dice, el análisis completo de todo lo que ha sido el ciclo para entonces poder dar opiniones o comentarios al respecto de las proyecciones. Atletas hay, la verdad que en ese sentido ha habido un trabajo interesante en términos de desarrollo. Como decía yo al principio, hubieron atletas que quedaron allí cerquita de estar, que ya hoy en día están, ya son realidades deportivas. Carla Navas, Jorlenis Morán, Lilian Cordones, o sea, muchos atletas que han tenido procesos de preparación muy buenos y que la intención es que ellos puedan seguir esos procesos de preparación y que para Los Ángeles 20-28 creo que tenemos una gran oportunidad de tener una delegación histórica, no solo desde el punto de vista de cantidad de atletas, pero sino también desde el punto de vista de la cualitatividad de los resultados obtenidos. Debo entender que entre Damaris Young, presidente del Comité Olímpico de Panamá, y Miguel Ordóñez, director de PAN Deportes, hay una muy buena comunicación. Tengo entendido. Es correcto, sí. Eso es correcto. Sí, sí, sí. Si eso es así, yo quiero volver a uno de los puntos que tocó Gonzalo con las federaciones. ¿Existirá alguna posibilidad de que estudien un método diferente para la configuración de las federaciones? Bueno, vamos a ver, y que creo que es importante decirlo. El principio de autonomía de las organizaciones deportivas establece que es un principio fundamental de la Carta Olímpica. La composición es una prerrogativa exclusiva de las organizaciones deportivas. Pero las elecciones son hechas por la PAN Deporte. No, las elecciones no son hechas. Son las que lo avalan. Bueno, tampoco. Es que hay un cortocircuito permanente. Yo personalmente le digo, y yo lo he dicho públicamente, a mí no me parece correcto el mecanismo. La ley es muy clara, y si usted agarra cualquiera de los reglamentos... ¿La ley de...? La ley de deporte. ¿De Panamá? Sí. La ley. En términos de... me lo dice con bastante claridad. Yo personalmente, y bueno, decía, la ley es muy clara. Primero, el reglamento te lo dice, el proceso eleccionario se regula en función del estatuto aprobado a esa organización. Ese es el proceso. Lo que pasa es que queremos imponer un modelo igualito para todo el mundo, y ahí es donde a veces vienen las distorsiones del sistema. Las organizaciones deben tener el derecho... bueno, deben no. Según la ley, tienen el derecho de decidir la forma en que se quieren componer desde el punto de vista de lo que se llama controlar libremente su deporte. Sí, pero ahí viene la pregunta que le hace Gonzalo de si siente... Obviamente usted dio la respuesta. Si hay federaciones que están secuestradas, porque parecen inexpugnables algunas federaciones, si no todas. Bueno, no, yo... Pero entonces, aquí viene el tranque, y me acuerdo porque estuve en algún de estos debates, es que la autonomía, sí, que la autonomía existe, pero ¿quién es el que pone los recursos? Sí, ojo, y yo ahí le voy a decir lo siguiente, yo no creo que el recurso, y es lo que nosotros le llamamos la restricción de la autonomía en función, los recursos tienen un propósito muy fundamental, y que es la tarea de la autoridad gubernamental asegurarse que se utilice para eso. Para mí eso no tiene que ser un condicionante para que la autonomía de la libre decisión de quiénes quiere esa organización que destina sus destinos, valga la redundancia, tenga una implicación porque ¿quién pone el dinero o deja de ponerlo? Porque entonces si es así, si hay un patrocinador muy grande, entonces él va a tener que decidir quién va a ser la próxima junta directiva. Y de eso... Este es un debate bien interesante. De eso no se trata. Porque si no se da la figura del secuestro. No, porque entonces de lo que se trata, y ahí es donde hay la gran tarea, y justamente ahora que estuvimos con Miguel en París, que nos pudo acompañar por muy poquitos días, pero estuvo con nosotros, tuvimos reuniones muy importantes en ese sentido con autoridades deportivas mundiales. Creo que la gran tarea, y es lo que nosotros como organización hemos estado haciendo, es asegurar el cumplimiento de los principios de buena gobernanza. Porque son muy claros. Para que, como usted dice, se pueda secuestrar, bueno, es que ¿dónde está la gente que le exige la rendición de cuentas? La ley puede legislar al respecto y decir, no señores, ustedes tienen que entregar un estado de cuenta auditado. La forma en como discrecionalmente al día de hoy todavía se entregan los recursos, eso, eso no tiene nada que ver con quién se elijo o se deja de elegir. Eso tiene que ver con que tiene que haber una voluntad de parte de las autoridades, de parte de la política pública, de definir reglas de juego que son comunes a todo el mundo, independientemente de quién esté del otro lado. Y si usted no las cumple, no va a poder acceder a esos requisitos. No va a poder acceder a esos fondos, perdón. No sé si me logro explicar. Establecer, por ejemplo, lo propuso el Comité Olímpico de Panamá, lo que nosotros le llamamos los programas de desarrollo deportivo, como hacen otros países, ¿por qué no agarramos y decimos, deme su plan, aquí está el plan, hacemos un convenio, lo aprobamos y sabemos que ese dinero está ahí? Pero no, así no es la forma en como funciona el otorgamiento de los recursos. Es que entregamos la carta y le decimos, yo quiero esto, esto y esto y esto y dónde están los indicadores, los objetivos. Y esa es la tarea y la responsabilidad de las autoridades, exigirles la rendición de cuentas. Como lo ha hecho el Comité Olímpico de Panamá, cada vez que vamos a un juego, usted entra a la sección de transparencia de nuestra página web y usted va a poder encontrar no solo nuestros estados anuales de cuenta auditada, la memoria anual, sino que para cada juego, un informe administrativo, un informe técnico, un informe financiero. Porque eso no lo pueden hacer el restante de todas las organizaciones deportivas del país. Y claro que pueden hacerlo. Es la tarea de nuestras autoridades propiciar las condiciones para que eso pueda pasar. Entre más transparentamos, entre más nosotros nos aseguramos de que esos fondos en efecto se utilicen para los propósitos que se han dado y nos aseguremos de fiscalizar la utilización, yo creo que vamos a lograr mejorar la forma en como nuestras organizaciones se gobiernan. Yo creo que esta parte de la clave, no todo, sino parte, que la dirigencia deportiva de este país tenga altos niveles de credibilidad, que pueda presentar la cara, que pueda mostrar su cara ante la empresa privada, que es un factor que hay que invitarla, que sea parte de esto, pero que la empresa privada recibirá a determinadas personas que hay gente hasta que cruza la calle cuando se lo encuentran. Bueno, esa es la responsabilidad justamente de las personas que forman parte de esa organización, de elegir a las personas que consideran tienen la mejor capacidad, credibilidad, legitimidad para poder representar a su organización, porque de otra manera eso también condiciona el destino y el futuro de esa organización. Para mí el mayor de los méritos, no el único, el mayor de los méritos que para mí tiene Damaris Young es que trajo tranquilidad. Yo no sé las interioridades del Comité Olímpico, ni tengo que saberla, pero trajo un nivel de tranquilidad al país, porque si revisamos para atrás, Camilo Amado, quien creo que para mi gusto hizo una buena gestión, pero había gente que estaba permanentemente, por decirlo así, petardeando. Y antes de Camilo Amado ni hablar, era una permanente pelea de perros y gatos ese Comité Olímpico. Desde que pasa Camilo Amado a Damaris Young y hemos visto tranquilidad en el Comité Olímpico, y no solamente hemos visto tranquilidad, sino hemos visto ahora un desempeño en París. ¿Por qué hago esta historia tan breve y tan sucinta? Porque de aquí a las Olimpiadas de Los Ángeles, que quedan cuatro años, hay tiempo para hacer una evaluación de, bueno, ¿y qué queda por delante? Por ejemplo, ¿cuál es la visión que tendrá el presidente Molino, la ministra Molinar, el director Ordóñez, con respecto al desarrollo y el apoyo al Comité Olímpico y al desarrollo de las distintas disciplinas? Porque lo van a poder evaluar, porque cuando lleguen las Olimpiadas de Los Ángeles, la administración Molina todavía va a estar vigente. Las Olimpiadas son en el 2028 y la administración Molina termina en el 2029. En consecuencia, con algo de apuro y con algo de recurso, se podría hacer una evaluación de, miren lo que se puede hacer. Creo yo, ¿no? No, yo creo que justo y con la ministra, con el director, con el propio presidente, yo creo que esa es la gran oportunidad que como país tenemos, honestamente. Creo que la coyuntura que hoy tenemos, no habíamos tenido antes a un director general, primero atleta, eso es importante, con una convicción de lo correcto, al menos es la percepción que tengo de las reuniones que he tenido con Miguel, con una percepción de lo correcto, de que hay que ser transparentes, de entender esas vicisitudes que los atletas pasan, eso es muy importante. Creo que la experiencia de la ministra también, en sus anteriores gestiones como ministra, le da un valor agregado, no es que a ella nadie le tiene que echar un cuento de cómo eran las cosas, ni mucho menos, le da un valor agregado a la gestión y que como sociedad, como país, tenemos una gran, pero gran, gran oportunidad de generar cambios cualitativos desde raíz, en la forma en como se gestiona el deporte en este país. Y eso creo que es la responsabilidad, no solo de las autoridades, sino también de todos los que formamos parte del movimiento olímpico, de acompañar ese proceso y de, en la medida de todas nuestras posibilidades, hacer que esa realidad empiece a cambiar. Mire, para luchar contra la corrupción, para luchar contra los cánceres enquistados, para luchar contra esas malas prácticas que nosotros sabemos que se dieron y que todavía se dan en algunas organizaciones deportivas, el mejor remedio se llama ser transparente. Ser transparentes. Presidenta, empieza un ciclo olímpico, olivarianos, sudamericanos, centroamericanos, panamericanos, hasta llegar a Los Ángeles. Obviamente, la pregunta que le voy a hacer, seguramente es muy pronto para trasladar esa visión. Pero, ¿hacia dónde, en cuanto a números de atletas, debe apuntar Panamá para Los Ángeles? Yo no le puedo decir eso hoy, porque sería bien irresponsable de mi parte, honestamente. Además de que también habrá que ver cuando se desarrolle el plan y en esa tarea ya el equipo está hace algún tiempo proyectando. Lo primero es tener confirmado cuál va a ser el programa, porque yo no le puedo ni decir cuántos atletas vamos a llevar cuando no tenemos confirmado cuál es el programa deportivo. Cambia mucho. Segundo, que también es clave, son los procesos de clasificación. Porque si, por ejemplo, usted tiene nada más un cupo, estás claro que tienes que saber que lo más que puedes aspirar es uno. Entonces, eso te va a limitar y acondicionar qué es lo que puedas tener. La gran tarea para nosotros como movimiento deportivo es asegurarnos de darle a nuestros atletas, sus entrenadores y el equipo, condiciones y elementos que permitan la preparación. Si eso pasa, como en gran parte pasó para estos Juegos de París, créame que vamos a estar sumamente sorprendidos de lo que podemos llevar. ¿Cuál será el objetivo? Ya lo haremos público y diremos cuál será la meta que como país nos vamos a poner para Los Ángeles 20-28. Pero yo sí creo que oportunidades hay. Decía el hecho de la inclusión del flag fútbol para Panamá. Puede ser muy histórico llevar por primera vez un equipo masculino y un equipo femenino, pero no dejo de lado el restante de los deportes que también tienen gran... Miren lo que hizo República Dominicana entrando en fútbol. En fútbol. A los Juegos Olimpios. Si lo hizo República Dominicana, ¿por qué no lo puede hacer Panamá? Pero bueno, cuando vemos las condiciones de desarrollo, ellos empezaron haciendo unos Juegos Panamericanos que cambiaron la historia de su país. Ahora en el 2026 van a ser los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y eso también fue parte de lo que conversamos con el señor director y tuvimos varias reuniones importantes. Es relevante, es necesario que Panamá retome a la escena mundial siendo sede de eventos deportivos. No solo nos deja equipamiento, no solo nos deja infraestructura, no solo nos deja capacidad humana instalada, que eso es sumamente importante, sino que además nos permite generar ingresos, nos permite mover la economía del deporte y empezar mayor profesionalización de la gestión deportiva del país. Bien, hace poco vi en una de las redes sociales una reunión que sostuvo el canciller Martínez Hacha con el embajador de Cuba en Panamá y me llamó la atención que en el texto de la foto que registraban el canciller Martínez Hacha remarcaba el modelo de relación con Cuba y remarcaba el componente deportivo. Para los que algún día hemos estado metidos en esto, definitivamente que ellos llegaron a ser una potencia deportiva mundial. Cuba llegó a... por las razones ideológicas, políticas que quisiéramos, pero lo llegaron a ser. Y ahora están sumergidos en una crisis muy, pero muy profunda. Pero esos conocimientos quedan. Y no tengo duda que tanto usted como el director Ordóñez como el mismo canciller Martínez Hacha quien lo dijo en esa reunión podrían sacar mucho beneficio de muchos de esos entrenadores que con los entrenadores panameños, porque ahí es donde viene, no es el tema de traer extranjeros a desplazar al nacional, no. Es el tema de compartir experiencias y conocimientos en este caso para el desarrollo del atleta. Por supuesto. Y gracias por esa pregunta. Mire, cuando estuvimos en París, una de las reuniones que sostuvo el director en la que yo también participé fue con el presidente del INDER, de apellido Bento, y gran parte de su equipo que estuvo allí. Y discutimos justamente cuáles podrían ser los mecanismos de colaboración en particular, y así coincidimos con el director Ordóñez, y bien lo dice usted, y de hecho, debo destacarlo también, el entrenador, por ejemplo, el entrenador y entrenadora de nuestra selección de gimnasia son dos profesores cubanos que han hecho un trabajo excepcional, el profe Carlos y la profe Yarey. De igual forma, el entrenador y de Chamar Chambers también, un profe cubano, el profe Roque. Bueno, y ahí me puedo ir en la cantidad de profesionales cubanos que han estado aportando al desarrollo deportivo del país. Yo creo que, más allá de esas condiciones propias que hoy vive la isla. Los entrenadores con los que compitió Ateína eran cubanos, si no me equivoco. Los que estaban en la esquina chinos no eran. Sí, 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 claro. Los que estaban en la esquina chinos no eran. Estoy casi seguro que eran cubanos. Sí, 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 sí. Sí, sí, uno. Uno, sí, sí. Pero lo que iba es que el modelo cubano, desde el punto de vista de formación, creo que tiene muchísimo que aportar. Especialmente hay una gran carencia en términos de formación de nuestros entrenadores. Lo comentaba también más temprano con el tema del programa nacional de entrenadores en términos de desarrollo. No todos los entrenadores hacen lo mismo. Hay entrenadores de desarrollo para la base o formación, hay entrenadores élites, pero creemos que para desarrollo realmente hay entrenadores de Cuba que pueden ser importantes en ese proceso. Aprovecho también para comentar, y lo hemos conversado, el tema de la situación compleja para obtener los visados de trabajo de estos entrenadores, que no nos hace competitivos a nivel internacional. Si bien Panamá, gracias a tener el dólar, es atractivo para muchos de estos entrenadores, el país es caro. Uno, el tema migratorio no es sencillo, hay una legislación, pero solo nos permite tenerlo por tres años y tienes que renovarla cada año. Eso no es fácil y cuesta algo de dinero hacerlo, más o menos entre 2.000, 2.500 dólares. Entonces ahí hay oportunidades justamente para... Resuelve firmando un documento entre usted, PAN, Deporte e Inmigración, o el Ministro de Seguridad. Sí. Bueno, esas son las cosas... Cuando hay voluntad de querer resolver, se resuelve. Era lo que le decía, esas son las cosas que casualmente, bueno, creo que tenemos grandes oportunidades y yo creo que en los próximos meses ya debe estar PAN Deportes anunciando el contenido formal de ese acuerdo con el gobierno cubano. Damari, muchas gracias por este tiempo en la mañana de hoy. El mejor de los éxitos, o mejor dicho, que siga avanzando y consiguiendo éxitos para el desarrollo de las distintas disciplinas deportivas de este país. Es un tema de crear oportunidades para los muchachos y muchachas. A eso se reduce esta historia. Crear las oportunidades de mano del gobierno, obviamente, porque el gobierno es que puede desarrollar las infraestructuras, pero vimos cómo el sábado, y creo que el presidente Molino en algún momento se lo dijo a Teina por teléfono, cómo un atleta unía a un país. El país entero estaba pendiente de qué pasaba el sábado en ese encuentro boxístico femenino. Por cierto, que los mexicanos, ustedes oyeron que decían femenil, no dicen femenil, no dicen femenil en las transmisiones. Qué importante es que el deporte contribuya a la identidad de nación, que el deporte contribuya a darle a la sociedad hombres y mujeres con objetivos, con disciplina, que además pueden transmitirlos posteriormente. Así que el mejor de los esfuerzos y del desempeño para estos cuatro años que están por delante. ¿Usted sigue siendo hasta cuándo, Presidenta? Bueno, nosotros tenemos que celebrar elecciones antes del 31 de diciembre de este año. ¿De este 2024? Sí. ¿De 2024? ¿Y por cuánto tiempo es el cargo? Son por el ciclo olímpico, por los cuatro años. yo para terminar, si me gustaría, y que creo que es importante decirlo, los objetivos deportivos que perseguimos son objetivos deportivos del país, y en eso se necesita, y siempre hago énfasis en eso, esto es un trabajo en equipo, no es un trabajo del comité o de la federación o de PAN Deportes o de tal o cual autoría, esto es un trabajo en equipo, en donde todos tenemos un rol y una competencia que hay que respetarla y que hay que cumplirla y llevarla de la mejor manera. Y dos, creo que también desde el punto de vista de la salud física de la población, nuestros indicadores de salud son realmente alarmantes y el deporte es una gran herramienta justamente para propiciar esos cambios que como sociedad queremos. Muchísimas gracias. A usted, muy amable. Muy amable. 847, aquí le tengo un mensaje que le están enviando, que eso ya se lo doy. A usted, a usted, a usted, a usted que yo trabajo para él, está bien, vamos. A usted, a usted, a usted, que le están enviando, Gracias.